contra un árbol, la mañana de ese viernes en la carretera San Marcos hacia Mazatepe. En el kilómetro 42 de la carretera San Marcos-Mazatepe, un vehículo impactó contra un árbol, tras aparentemente el conductor perder el control del mismo. Producto del violento impacto, la parte frontal del carro quedó destruida. Según testigos, en el automotor viajaba solamente el conductor, quien fue identificado como Elías Baltodano, de 27 años de edad, quien resultó con lecciones en diferentes partes de su cuerpo y fue trasladado al centro hospitalario más cercano. Autoridades policiales se hicieron presentes al lugar para investigar los pormenores de dicho suceso. Desde el departamento de Carazo, este es un reporte de Luis Campos para Acción.